¿Cómo puede ser que no quieras amarme? ¿Cómo puede ser que quieras escaparte? Si es tuyo mi corazón ¿Cómo puede ser que no quieras tocarme? ¿Cómo puede ser que no quieras besarme? Si necesito tu amor No pensaba así antes de conocerte No he perdido perderte Te siento cerca de mi corazón Pero me sigo haciendo olvidas Y me duele este amor Y estoy pensando en ti Y no quieres saber de mí Y estoy sufriendo así Y no te sabías de mí Escucha mi corazón Escucha mi corazón ¿Cómo puede ser que no quieras amarme? ¿Cómo puede ser que quieras escaparte? Si es tuyo mi corazón ¿Cómo puede ser que no quieras besarme? ¿Cómo puede ser que no quieras besarme? Si necesito tu amor Como puedes ser que no quierasoy Como puedes ser que no quieras besarme Como puedes ser que no quieras경� Como puedes ser que no quieras ismune